¡Adiós! If you love me, we can marry on the West Coast On a Wednesday, on un verano, en Augusto I don't speak your, I don't speak your language, oh no La 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 I don't speak your, I don't speak your, I don't speak your, I don't speak your Jesus Cristo La 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 la, la 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 la, la 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 I will fight for, I have fought for, how I love you La 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 I have cried for, I will die for, how I care La 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 In the mountains, last confounders, systems and and all La 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 Todos los chicos, y los chicos, están besando La 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 A los niños, a los niños, lenguill consumers La 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 A los niños, a los niños, a los niños, Jesus Cristo La 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 A Dios mío, 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 a Dios mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!